En mi segundo intento voy a ser feliz Si ya no consigo Vivir si no es contigo Amor, yo te dije que no tienes nada que temer Yo estoy aquí solo para hacerte feliz A ver si es feliz No existen exigencias ni tampoco presiones Ignacio, yo... Mira, mi amor, yo sé que hubo un amor Que existió un amor Que a mí me están esperando un hijo de ese amor Y eso, por favor, yo estoy consciente que no se puede olvidar de un día para otro Pero cuando Miguel Reyes sea para ti solo un mal recuerdo Ese día me amarás a mí ¿Qué hice yo para merecerme un hombre como tú? Ser verdad, Valeria Eso es suficiente para mí Ignacio, yo tengo que decirte algo El mesonero que tú sorprendiste aquí en el cuarto Es Eloy Castro Es el señor que yo cuidaba en la casa de Imperio Laya Pero bueno, ese señor no estaba muy mal ¿Qué vino a hacer aquí? Vino... Vino a decirme Que era mi papá Valeria se casó hoy Esa historia no le va a durar mucho a tu cenicienta Por mucho que quieras destruirla no lo vas a conseguir Al contrario Encontró por fin a alguien que la va a hacer feliz Y la va a hacer olvidar todo lo que ha vivido Bueno, la cárcel es estupenda para curar heridas Y treinta años, uff Es mucho lo que puede pensar Porque eso es lo que va a estar en la cárcel Tu asesina, tu Valeria Que no es mí ¡Es tu hija! Y vas a salir libre Y la que va a ir a la cárcel vas a ser tú Porque compraste una mentira para hundir a Valeria Y con eso compraste Tu perdición Tu infierno propio Por soberbia Por incrédula Por ir en contra de tu propia hija ¡Déjate de invento! Y te vas Te largas de aquí del mundo Viega charlatana ¡Te desapareces! Lo que más lamento es que Valeria te odia ¿Sabes por qué? Porque lo sabe todo Porque sabe que tú contrataste a la Marily Para que le diera la golpiza Que casi le cuesta la vida Sabe todo lo necesario para hundirte Imperio Laya Yo creo que ni siquiera sabía quién era yo Anda confundido Me confundió con una tal María Castro Que supuestamente me había dado un hogar ¿Cómo es la cosa? Ya va, un momentico Tú le preguntaste algo acerca de tu mamá ¿Qué relación tiene él con Imperio Laya? ¿Qué te dijo? Dime Sí, bueno Yo no pude preguntarle mucho De verdad no pude Con decirte que él estaba muy mal Yo tuve que explicarle Quién era yo Es más, me tuve que corregir a mí misma Porque él me conocía como una Valeria Bueno, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me dijiste que era él? ¿Por qué no me dijiste que estaba aquí? Ay, bueno Ese pobre hombre Estaba ahí delirando ¿Tú viste cómo él salió de aquí casi huyendo? Bueno, y no te dijo dónde encontrarlo ¿Cómo comunicarnos con él? Yo pensé que él estaba allá afuera Con Coromoto Pero, bueno, no sé No sé dónde estará Ahora habrá que buscarlo Él está muy mal, Ignacio Yo, de verdad, yo Me temo que algo le pase Engañaste a Valeria Haciéndole creer que la querías ayudar Y se le entregaste a una delincuente A una mujer que en la cárcel La dejó ciega Y le dio vencido por ese golpe Mi muchacha hubiera tenido La última desgracia en su vida Y aunque Miguel Reyes la sacara de la cárcel Al darle la cara Y al saber quién era Jamás se hubiera enamorado de él Hubiese, habría ¿De qué decirle todo eso, mujer? De disculpas De perdón Y muchas gracias Si acaso Con eso me ha bastado Miguel Reyes es mi esposo Y me está esperando para celebrar Nuestra primera noche de bodas Una noche dulce Una noche de miel Así que vete Que te aproveche Tu noche Porque cuando amanezca Y la verdad salga a flote Tu Miguel Reyes Se va a arrepentir De todo lo que ha hecho Igualmente tú Imperio Laya A mí no vengas a abusarme No me dices Que la tal inmaculada Se la tenía jurada ¿Tú, Valeria? ¿Ah? Seguramente él la siguió Y pasó lo que pasó Yo no tengo nada que ver con eso Te lo advierto Dejé en paz a Valeria Porque eres tu hija Y la vida te va a cobrar Tanto ensañamiento Y tanto odio ¡Ya, ya, ya, ya! Mi hija Y María Laya Y está muerta y enterrada Es tu hija Pero nunca Nunca lo vas a saber Imperio Laya No Nunca Hasta que esa asesina Se muera En la cárcel Y pague por todo lo que hizo Papá, ¿qué? ¿Qué tienes ahí? Ah Hola, hijita Esto no Nada Es simple documento de trabajo Bueno Bueno Ah, a ver ¿Puedo hacer algo? ¿Sobre que...? ¿Es que...? ¿Te puedo ayudar? A ver ¿Es verdad que...? ¿Que la asesina se acaba de casar con Ignacio? Sí, sí, así es, hijita Pero no te preocupes, ¿no? No te preocupes Papá Papá, es que tú no te das cuenta Que esa mujer está evitando todo Para ir a la cárcel Y ahora que se casó con Ignacio Tiene mucho más dinero y poder Que... Que la propia Imperio Pero no te preocupes Ya ella va a pagar Yo sé por qué te lo dijo ¿Sí? Papi, ¿sabes por qué te lo dice? Ah Es más Puedes dormir tranquila No solamente Por eso Sino porque Cuando menos Lo esperes Va a tocar a tu puerta Guillermo Galván ¿Mm? Guicho, gracias, gracias, gracias Por convencerme de ir al cine contigo Ay, la verdad que me hacía mucho Se me falta meterme en la vida De otra gente O que sea por un ratito Por olvidar la noche Yo sé Pero a lo mejor no fue eso, ¿verdad? Claro que no A lo mejor fue Aprender a comer Cotufas y chocolate Al mismo tiempo No, no, no ¿Y tú? ¿Tú fue con qué? Ah, guay, pero hasta me gustó, ¿o no? Claro que te gustó Pero claro que te gustó Lo que pasa es que eso es para que te des cuenta Que yo además de bella Talentosa Soy tan brutal e inteligente Que te sigo abriendo los ojos A nuevas experiencias A otros orizones ¿Viste? Sí, más bien creo que fue como suerte Porque como tú eres como tapadita a veces, ¿no? Ya no, ya Discúlpame, de verdad No tienes idea de todo lo que te agradé Agradezco que me aguantes cuando estoy así Insufrible Mira, con decirte que hasta me veo en la escada Y no me soporto Me veo así como... Bueno, así estoy siempre No, no, ven, ven, ven Además lo que es igual no es trampa ¿Verdad? Tú ya me soportaste bastante Pero ya, ya, ya No hay más problema Ya, ya Mira, esto es por todas las cosas malas que has pensado en mí Esto es por todas las cosas que me has dicho Y esto por todas las cosas malas que me has dado ¿Qué es esto? Pero también se van a leer Se van Fuera de mi casa, Guillermo Galván ¡Fuera! En mi segundo intento voy a ser mejor No voy a cometer otra vez el error De dejarte buena y descuidarte amor Porque sin ti mi mundo es una perdición En mi segundo intento te voy a llenar De tanta dicha que no vas a recordar Las noches de tormenta y de oscuridad Y es que te voy a dar amor y amor de mar